Buenos días, señor Álvaro Sainz, viceministro de Educación, señor Washington Benítez, vicerector de Investigación y amigo de Bélgica, doctora Ruth Paez, decana de la Facultad, Pablo María Fernanda. Es un gusto para mí, como representante de la VBOB, Educación para el Desarrollo, dirigirme a ustedes en la inauguración de este segundo Congreso Internacional de Orientación Educativa. Desde hace más de 25 años, la VBOB está apoyando y ha colaborado con el Ministerio de Educación en el desarrollo de capacidades de talento humano, utilizando para ello métodos de capacidad, de desarrollo de capacidad que otorgan a quienes participan en el desarrollo de sus capacidades en la máxima responsabilidad de sus propios procesos de cambio. En este caso, este evento se enmarca en la cooperación que la VBOB brinda al Ministerio de Educación, orientado al fortalecimiento de los departamentos de Consejería Estudiantil, los DSE, de manera que ellos puedan brindar un apoyo de calidad al personal directivo y el personal docente, para que ellos puedan garantizar el bienestar de los estudiantes. Porque sabemos que se requiere un ambiente seguro para que niños, niñas y adolescentes puedan aprender, permanecer, culminar y, si lo quieren, seguir estudiando y aumentar así sus oportunidades a un empleo y, sobre todo, una vida digna. Colaboramos con el Ministerio de Educación en la construcción conjunta de una convivencia armónica y una cultura de paz en el sistema educativo a través de varias estrategias. Por un lado, brindamos formación y mentoría en temas relacionados con resolución alternativa de conflictos con un enfoque de prácticas restaurativas, cual objetivo es generar y crear comunidad. Por otro lado, también, en relación con la construcción de proyectos de vida estudiantiles con particular énfasis en la orientación vocacional y profesional, pero desde un enfoque de talentos y de pasiones. Por otro lado, también, organizamos y desarrollamos recursos diseñados especialmente para alinear y aclarar las acciones de los equipos directivos y los equipos docentes en saber cuáles acciones ellos deben desplegar frente a las diferentes situaciones y situaciones específicas que podrían atentar al derecho fundamental de educación de los niños, niñas y adolescentes. Estas herramientas son abordadas en los trayectos de formación y mentoría que estamos brindando a los personal de los DESE. En particular, para este segundo Congreso Internacional de Orientación Educativa hemos podido aportar con la presencia de dos especialistas de renombre internacional y ambos son oriundos de Bélgica. John Smith, que tiene más de 25 años de experiencia en Latinoamérica, es máster en ciencias de las políticas, de ciencias políticas de la Universidad Católica de Lovaina la Nueva y es un instructor certificado del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Él ha capacitado más de miles personas y ha dado charlas y conferencias y simposios internacionales en todo el mundo. También Carl Mons, máster en psicología de la Universidad Católica, pero de Lovaina la Vieja, también se formó en teatro y en artes. Él es especialista en la aplicación y desarrollo de instrumentos para el mapeo y el uso de talentos y pasiones en el marco de la orientación vocacional profesional y para potenciar el aprendizaje. La decidida colaboración que tenemos de Carl y de John no solamente es en el marco de este evento con las conferencias que van a dar, pero también, y aprovecho la oportunidad para agradecer ambos su presencia y su colaboración, pero también ha permitido poder desarrollar en el talento humano del Ministerio de Educación a través de trayectos de formación y de capacidades sociales y también el desarrollo de recursos de gran calidad. La BBB apoya el Ministerio de Educación a través del programa que mantenemos conjuntos, ambas instituciones, y aportamos en dos grandes estrategias ahorita el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz y también el de Fortalecimiento de la Educación Técnica, ambos promovidos por el Ministerio de Educación. Para cada persona que integra nuestro equipo, es prioritario poder contribuir en la construcción de un sistema educativo que sea accesible, inclusive, seguro y de calidad, que permita contribuir a la reducción de la pobreza y a un mundo más justo, con mayores oportunidades para todas las personas. Yo, como representante de este equipo de la BBB, quiero finalizar estas palabras agradeciendo al Ministerio de Educación de permitirnos aportar en este gran objetivo. Muchas gracias.